¿Dónde decían? Ay, aquí. ¿Está cómodo? Hola, qué bonito. ¿Cómo está? Willer, recutó la cosa, que se quitó 40 años de encima, no cosa. Me quito esa lube, Nicolás. O sea, o sea, ese campeche, la verdad, que sí, se ve joven, el maje, yo no sé. Ah, no, jovencísimo, claro. Ah, no, 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 no. Chiquillo. Sí, ya miro que te queda viendo vos, campeche, creo que le estás gustando a doña Mary. Ah, no, 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 tampoco así tanto, ah. Ah. Veamos, pues, ven Mary con unos zapatos de sport. No, yo respeto a la señora, no, no, tampoco haga exageraciones, ¿verdad? Chiquillo que me viene con unos zapatos de sport, oye, es que es por necesidad, porque los zapatos se me mojaron allí. ¿Qué cosa es eso? Quiere yo ver. ¿Qué cosa es sport? Por necesidad, mocos, porque yo no tenía. Ah, yo pensé que cuando me dijiste sport, dije yo, exportado, dije yo, de algún barrio. No, no, así, no, así, no, como se lo ocurre. Mi amigo, este, Albertito, tenemos piezas, ¿verdad?, de Iván Bolaño, que vamos a sonar el día de hoy, y el duende, por supuesto que sí, dice Alberto que sí, saludos para, para el gusano, el gusano, el gusano, el gusano, y recordarle a nuestra gente, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, para que participen, para que les hagamos sus parodias el día de hoy a los cumpleaños, a los que tienen algún, algo que contarnos. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, Esa es la línea que debe amargar usted, es la línea que debe amargar usted. ¡Ay, ay, ay!